Esta noche, tras cinco años y nueve meses de juicio, se desarrolla la audiencia de la lectura de sentencia del caso Acomarca, a cargo de la Sala Penal Nacional. Aún no se conoce a esta hora cuál será el fallo de los jueces Ricardo Brusset, Mirta Bendezú y María Vidal, para los 17 militares bajo el mando del exteniente Telmurtado, acusados de la matanza de 69 campesinos en el año 1985 en la comunidad de Acomarca, en Ayacucho. La audiencia se desarrolla en el penal Castro Castro, hasta donde llegaron los familiares de los peruanos que perdieron la vida en esta matanza.